Con total éxito se llevó a cabo la segunda jornada del examen de admisión en la modalidad presencial, convocado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el domingo 5 de septiembre en su sede de la ciudad universitaria. Desde tempranas horas, los postulantes acudieron a la sede universitaria haciendo uso de sus respectivos implementos personales de bioseguridad como mascarillas, protector facial y su frasco de alcohol. El acceso a las instalaciones de San Marcos se inició desde las 7 de la mañana por las dos puertas de acceso, la puerta 6 ubicada en la avenida Germán Amésaga y la puerta 1 de la avenida Venezuela, donde personal de la oficina central de admisión los esperaba para pasar por los controles biométricos y de seguridad, así como la toma de temperatura y desinfección de manos. Inmediatamente se dirigieron al estadio San Marquino, el cual había sido debidamente acondicionado para esta ocasión, en cumplimiento de los protocolos sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud. Tenemos todos los equipos necesarios, está la Fiscalía de Prevención del Delito, está la Defensoría del Pueblo, está la señora notaria, está el MinSA, está la Policía Especializada en Equipos Informáticos y está la Clínica con todo el equipo médico y sus enfermeras a disposición. Con mucho éxito y mucha satisfacción, creo que esto es un hecho histórico para San Marcos, es la primera vez que se hace un examen a campo abierto y quiero agradecer a todo mi equipo, a mis vicerectores, a todos los decanos, a todos los trabajadores y alumnos que nos están acompañando y los docentes que están cumpliendo un rol muy importante en este desarrollo del examen. Cabe mencionar que en esta segunda fecha se presentaron 5.370 postulantes en busca de una vacante en el área académica de Humanidades que comprenden las carreras correspondientes a las facultades de Derecho y Ciencia Política, Ciencias Sociales, Educación y Letras y Ciencias Humanas. Minutos previos al inicio del examen, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora Yeri Ramón Rufner, acompañada del vicerector académico de pregrado, el doctor Carlos Cabrera Carranza y el vicerector de Investigación y Posgrado, doctor José Niño Montero, además de decanos de las 20 facultades sanmarquinas, compartió un mensaje de ánimo para los postulantes a la decana de América. Y les deseo muchos éxitos en este examen de admisión, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad. Piensen antes de poner su respuesta, no se desesperen y les deseamos que todo le vaya bien. Éxitos en este examen, en esta prueba. Nos vemos. Como parte de la transparencia con la que se organizó este proceso de admisión, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos recibió la visita del presidente ejecutivo de Salud, Mario Carhuapoma, quien afirmó que en un trabajo conjunto con nuestras autoridades sanmarquinas, la vacunación a los estudiantes para que muy pronto se reinicien las clases presenciales. Pronto, señora rectora, si trabajamos articuladamente, señores vicerectores, decanos, vamos a iniciar el proceso de vacunación para nuestros estudiantes de San Marcos. Eso que va a garantizar las clases presenciales. Hay carreras como la medicina, la farmacia y bioquímica y otras carreras que requieren, las ingenierías requieren, ¿qué cosa? Teoría y práctica. La teoría, si bien es cierto, podemos dictar de manera remota, pero las prácticas tenemos que demostrar en el laboratorio los resultados de ellos. Entonces, eso tiene que ser garantizado bajo el proceso de inmunización. El examen concluyó a la una de la tarde procediendo los postulantes a abandonar la sede sanmarquina con total normalidad y manteniendo el distanciamiento social correspondiente. En las afueras de la ciudad universitaria, familiares de los postulantes los esperaban portando carteles y globos. Asimismo, fue notoria la presencia policial y del serenazgo de Lima, quienes brindaron el respectivo resguardo durante todo el proceso de admisión.